Cada alcalde expuso su necesidad ante la autoridad del MOP, aunque ya se ha mencionado los proyectos que se realizan y por hacer en los municipios con mayor prioridad. Estamos terminando Arambala Joateca, que es una calle que va a quedar bastante terminada, está dentro del programa de caminos progresivos rurales, pero estamos gestionando también qué es lo que vamos a hacer este año para poder finalizar la calle de Arambala Joateca. Se van a hacer estudios para ver si podemos terminar la pavimentación y que quede completa. También con Fondos Life vamos a entrar a tejer a Paso del Mono, que había sido un compromiso especialmente para toda la población y también para la población salvadoreña que vive en el Bolsón. En el Bolsón, en Aguaterique, pueda movilizarse más fácil a Perquín. Siempre es dentro del programa de caminos progresivos rurales, que son calles no terminadas, pero sí calles donde se les está invirtiendo para poder mejorar. Hizo mención sobre los avances en las gestiones del bypass que se realizará en coordinación con la Alcaldía de San Francisco Gotera. De la municipalidad anterior también venimos proyectando un bypass que facilite la entrada de vehículos y la pasada de vehículos que van para el norte, que van hacia el camino hacia Perquín, que son una gran mayoría de municipios de Morazán que utilizan la calle. Y estemos en negociación con los permisos de los derechos de vía, pero ahí vamos buscándole solución al problema de la concentración vehicular en Morazán. Rusconi dijo que Morazán será beneficiado con muchas obras, pues los alcaldes de los diferentes municipios lo han solicitado, muchos de ellos, desde hace años. Sí, de Jocoytique vía el Rosario estamos en la búsqueda de fondos, eso le expliqué ya a la señora alcaldesa, verdad, de que no queremos adelantar nada, no adelantamos nada porque la gente se cree expectativas que ya va a ser. Nosotros empezamos a trabajar desde el momento en que empezamos la gestión, pero la máquina no se ve hasta dentro de dos años. Pero estamos haciendo la gestión, creo que solo el Rosario nos queda y San Simón, San Isidro, como dos municipios que no tienen vía pavimentada y estamos en esa gestión para hacerlos. La delegada del Ministerio de Obras Públicas aprovechó la oportunidad para reunirse con otras representaciones de Gotera para afinar detalles sobre otros proyectos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.